Porche y el estilo de vida surfero forman una combinación perfecta. Prueba de ello es el 928 Sarferi, un insólito proyecto ideado y llevado a cabo por una apasionada comunidad de surfistas polacos. La historia del 928 Sarferi comienza hace muchos años con una relación entre un padre y su hijo. Se esforzaron para crear una comunidad en torno a su camping y negocio de deportes acuáticos en la península de Hel, en la costa báltica de Polonia. El 928 es un buen punto de partida con su clásico motor V8 Porsche. Cualquiera que lo conozca sabe que se trata de algo especial y que la potencia no iba a faltar. Pronto empezaron a presentarse otros retos, como ajustar la caja de cambios, el diferencial y la suspensión para convertir un 928 en un buggy de playa, por ejemplo. Entonces apareció Thomas Staneski, un genial ingeniero y piloto de rallies que acababa de terminar el Dakar Classic con su Porsche 924 de preparación propia. Staneski sabía que el proyecto sería muy exigente, pero encontró las soluciones para lograr su objetivo.